Le digo a Karl que él defendió, y dijo que teníamos que defender los logros de la etapa kirchnerista, los nuevos derechos, las nuevas conquistas, etc. Y a mí me parece muy importante porque hay toda una estigmatización, ¿no es cierto?, de que quienes defienden los derechos conquistados son los famosos nostálgicos, los que éramos acusados de nostálgicos en la época de Menem. Y me parece que eso es importante. Ahora, yo le pregunto a Karl, está bien, es lo que tenemos que hacer y es lo que estamos haciendo, pero a la vez tenemos toda una corriente, incluso dentro del campo popular, que dice, bueno, miremos para el futuro, miremos para adelante, no estemos en el pasado, que de una manera elíptica es como que niega la necesidad de esa defensa. E incluso entre los sectores que participan activamente de la resistencia y en la defensa de los derechos que pretende arrebatarnos este gobierno, lo siento que son derechos conquistados bajo el kirchnerismo. Es decir, que nosotros me parece que tendríamos que hacer ahí un giro de defender, y a la vez, y si estamos defendiendo, incluso para ciertos sectores de la izquierda, algo que se consiguió en el gobierno kirchnerista, ¿no? Yo, con mucho respeto a todos los compañeros que hablan de eso, que dicen, no, no miremos el pasado, el futuro, no estoy de acuerdo, para nada. Como tampoco estoy de acuerdo con aquellos que dicen que hoy lo más importante es la autocrítica. Para nada estoy de acuerdo. Obviamente que es necesario la autocrítica, y nosotros nos lo hacíamos todos los días. Todos los días que nos íbamos a dormir, en qué nos equivocamos, qué fallamos, qué nos faltó, desde ya. Pero desde ahí, a que salgamos, a los medios de fusión, a decir autocrítica, primero, vamos a ser sinceros, todo el que habla de autocrítica le pega al galado, nunca dice yo, yo cometí este error. Comenzando por algunos que hemos visto en la televisión, a ver si alguno de los que piden la autocrítica dice yo cometí este error, yo me equivoco, ninguno. De manera que son, por lo menos, mentirosos en eso. Esto no quiere decir, reitero, que uno no tenga que tener una actitud reflexiva, crítica, de lo que hizo y de lo que va a ser en el futuro, desde ya. Pero tengamos en cuenta cuál es el mensaje que estamos ayudando, qué es lo que le estamos diciendo a la gente, a qué estamos ayudando. Primero, cuando decimos no veamos el pasado, que se olvide. No, no nos olvidemos. Si es lo más importante que nos pasó en los 200 años de historia de Latinoamérica, esos 12, 14 años, ¿cómo nos vamos a olvidar? Segundo, ¿cómo nos lo vamos a defender? ¿Cómo nos lo vamos a reivindicar? Si fue lo que nos costó, ¿cómo nos vamos a contar quiénes nos enfrentaban? ¿A qué factores de poder nos opusimos? ¿Por qué? Porque quieren que ocultarse para hoy hacer lo mismo. Digamos, después volver escondidos con una fachada. ¿Ustedes se acuerdan del asiento 25? El campo, el campo, el campo. Había muchos porteños que venían el campo. Todo lo que tenían era una maceta en el balcón. No jodamos, la verdad. Sabemos cuáles eran los intereses que había atrás de esa reivindicación. Más allá de si estuvo bien o mal la 125. No sé, yo creo que no estuvo bien, pero bueno, no importa. Eso no era lo importante. Lo importante era lo otro. Bueno, todo esto tenemos que decirlo. Miren, una de las reglas, una de las normas de la acción política, dice, no sé quién lo dijo, pero bueno, uno lo que tiene que hacer con el adversario político es destruir al pastor. Porque si uno destruye al pastor, el rebaño le da miedo, se acomodice y se desbanda. ¿Y cómo lo destruye al pastor? Y lo destruye, difamándolo, desprestigiándolo. Pero básicamente, ¿saben cómo lo destruye al pastor? La cabeza, cuando baja y cuando considera que está derrotado y cuando decide no luchar más. Ahí sí, su rebaño se da cuenta y se levanta. Por suerte, nosotros tenemos una compañera que ha demostrado que no la han destruido. No porque no la hayan amado, no la hayan amado, ¿saben por qué? Porque nunca la destruyeron ni anímica ni psicológicamente. Estuvo siempre muy parada y muy firme. Bueno, eso es lo que tenemos que defender. Por eso yo, con todo respeto, sí tenemos que ver la historia, sí tenemos que ver lo que pasó. No para volver, lo reitero, lo dije al principio. No solamente por lo nuestro, sino también para contar lo que nosotros hicimos, quiénes nos enfrentaron, qué intereses nos presentaban. Contar el pasado, también la historia del pasado, es bueno saberla. Y para el futuro, obviamente, sumar todo lo que se pueda. Obviamente que es así. Y en eso tenemos que ser amplios, tenemos que ser generosos, pero con qué? En base a un programa, en base a una propuesta, en base a una idea, en base a decir, que nos vamos a volver en 2019, para qué? Para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto. Hacer un acuerdo mínimamente del programa, de idea. Busquemos 15, 20. Ustedes se acuerdan de la plataforma electoral de Cristina en 2017? Bueno, que ese hacía el punto de partida. Y a ver todos los que estén de acuerdo con eso, que vayamos sumando. Kirchnerista, no peronista, peronista, no peronista. Hayan votado uno a Macri. No importa. Y el otro, disculpenme, una pequeña digresión que quiero hacer. Tampoco no nos equivoquemos. No es pareciéndonos a Macri que nos van a votar los que votaron a Macri. No se equivoquen. Ese es un error conceptual, histórico, que hay que tener absolutamente claro. No hay que enojarse, obviamente. No hay que agredirlos, ni mucho menos. Hay que esperar. Nada más. Paciencia y tiempo. Eso es lo que hay que lograr. Solo se van a dar cuenta que se equivocaron. No es que porque nosotros, ah, te equivocaste, viste, te equivocaste, que boludo que fuiste, que yo. No. Dejémoslo. Harán su proceso. Y ya vendrán. Y ya cambiarán. Y se arrepentirán o no. O no se arrepentirán nunca porque es difícil eso. Y votarán otra cosa. Nos votarán a nosotros de vuelta, no sé. Pero esta me parece, ¿no? Que no es pareciéndonos a Macri. Que nos van a votar. Porque además cometemos otro error. Pareciéndonos a Macri, generamos duda en la fuerza propia. ¿Sí? Y si generamos duda en la fuerza propia, nadie tiene ganas de defender algo que no está convencido. Entonces ocurren las cosas que ocurrieron y no voy a extenderse a este tema. Háblenme ustedes.